Buenas a todos chicos y chicas y hoy vamos allá por la parte 3 de este juego Vale No, no tenemos ningún sospechos No ¿Quién quiere tomar la decisión de que no las muestras o no es más fácil? No. 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 Ok. Sí. ¿Víctimas? ¿Víctimas? Se busca No, no sé Encontrar algo Investir Ah, esto Once pistas Cuatro pistas faltas No, no sé Creo que Filmas de asesinos Ahora voy a hacer todo ¿Qué voy a hacer recordar? ¿Qué voy a hacer? Por fin, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, no Mi falta uno ¡Shh! ¿Arriba? No lo sé. Mierda. Creo que hay ellos los diablos. No quiero tener nada que ver con esto. Vale. No sepan ahora esto. Vale. Ok. Vale. No hay de fantasma. Vale. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Es como un juego de miedo. Y ya está. 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 que se tranquiliza en el momento. Los policías no esconden sus cosas así como así. Gracias. Muy bien, ahora encontré el gobierno. Tercer pista. Fueron, femfueron. no ¡Oh! ¡No, no! ¡Estoy aquí! Bueno, ¿se encuentro, gente? Son faltan dos pistas ¡Ay, madre! Marca Es marca Y, eh... Es tapada Creo que es estafada ¡No! No me distancias Tiene que haber un besillo o algo para que se abra No entiendo la verdad ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿A qué te interesa? No sé Ya, ya lo descubriremos 21 minutos 21 minutos Buscaré Mira los despachos Tenemos que irnos ¡Que no te vean! ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 No.